Nos hemos encontrado con una novedad no muy linda con respecto a que se llevaron un tubo de gas, se llevaron dos, uno se lo robaron y el otro lo encontraron de camino. Y son lamentablemente vecinos. Bueno, gas licuado 45 kilos, así que más de una persona seguramente ha podido cargar. Sí, seguramente. Dice que los vecinos también vieron a dos chicos. Hicieron la presentación en la comisaría. Sí, sí está hecha la denuncia en la comisaría y aproximadamente como a las 2 y 30 de la madrugada pasó eso. Eso de acuerdo a los testigos, ¿no? Sí, todo eso de acuerdo a los vecinos que vieron. ¿Valentaron las puertas? Rompieron el candado y sí, rompieron todo lo que estaba ahí para poder sacar los tubos. ¿Y así ustedes? ¿Fueron los mismos qué? Los mismos vecinos fueron los que informaron a la comisaría. Bueno, buenos vecinos, ¿no? Que ayudan al esclarecimiento. Sí, a pesar de que por ahí habrá alguno que hace lo que no tiene que hacer, pero hay gente también muy buena que nos ayuda. ¿Cuántos chicos comen a diario aquí? Son como 420, más o menos. Así que el que se roba un tubo de gas está justamente perjudicando a más de 400 chicos. Tiene que saber esto aquella persona que quiera llevarse un tubo de gas porque sí. Sí, más vale, no lo pueden hacer, ellos saben perfectamente, sí, a lo mejor hasta los propios hermanitos o primos son los que vienen a la escuela y con eso los perjudican también. ¿Funcionó el comedor en verano? Sí, 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 funcionó el comedor, todo el verano. Bueno, ¿qué van a comer los chicos? Hoy vamos a hacer una salsa con arroz con queso y mondongo. Bueno, ya están preparando la comida, ya es un ritual todos los días, gracias a Dios, los chicos comen acá, ¿no? Sí, gracias a Dios tenemos una buena cantidad de chicos y pasamos todos el verano, invierno, vacaciones. Los chicos aman esta escuela, ¿no? Aman, aman la escuela, sí, tenemos chiquitos que vienen en época de vacaciones, vienen y se quedan con nosotros, sí, muy bien. Se han formado como una familia, un ambiente familiar muy lindo. Sí, exactamente, incluso los chicos que ya han terminado vienen de vez en cuando, nos visitan, ya tenemos chicos que tienen familia, nos traen los hijos, sí, muy linda esta escuela. Bueno, esperemos que no roben más, ¿no? Esperemos eso porque nos perjudican a los chicos principalmente.